En la zona sur de Resistencia, más precisamente sobre Avenida Castelli, en el área de La Rubita, donde funciona el MTE La Rubita, que es un movimiento de trabajadores excluidos, que es un espacio de desarrollo de trabajadores que están fuera del sistema formal en la Argentina y que de alguna u otra manera van organizándose a partir de oficios y de adquirir oficios por parte de capacitación para poder ir desarrollándose en el mercado del trabajo. Entonces creo que con buen tino esta organización no genera esa dependencia del plan social, sino que también alberga la esperanza de poder desarrollar unidades productivas independientes que permita que cada uno de ellos puedan crecer. Y hoy estuvimos trabajando para que podamos establecer vínculos con distintas demandas que tenemos de otros barrios, como sobre espacios públicos, juegos infantiles, como ser también la demanda de las escuelas de reparación de bancos, muchas veces también de las promociones y sus remeras de los chicos de la primaria, la secundaria. Bueno, hemos encontrado aquí un equipo de trabajo de un alto nivel en materia de oficio y de calidad de trabajo que ustedes pueden observar aquí, tanto en el trabajo de arrería, como en el trabajo de carpintería, como en el trabajo textil. Y esto permite que muchos trabajadores que hoy están excluidos puedan tener una organización que les permite mejorar su ingreso. La verdad que muy contentos nosotros, ¿no es cierto?, por la visita del presidente del consejo. Nosotros somos una organización que venimos trabajando hace tres años, más específicamente acá en el asentamiento La Rubita. Hace dos años que funciona lo que es el merendero y comedor, justamente acá funciona. Y a través de los años nosotros lo que fuimos haciendo, fuimos armando diferentes unidades productivas, así como contaba Gustavo. Tenemos los compañeros que trabajan en la herrería, que hacen un muy buen trabajo de herrería artesanal. Tenemos un grupo de la carpintería, tenemos compañeras que se dedican a lo que es la fabricación y estampado, ¿no es cierto?, de prendas de vestir. Nosotros nos venimos armando, ¿no es cierto?, en lo que es en las distintas unidades productivas, justamente para que el compañero, más allá de su beneficio social que percibe, que pueda tener también como otra entrada, otro ingreso, más hoy en día que la situación económica no da para abasto. Esperemos que se pueda llegar a armar un lindo equipo de trabajo. Nosotros tenemos todo como para poder realizar esos trabajos. Acá en lo que es La Rubita son 80 compañeros que trabajan en las distintas unidades productivas, así como trabajan las compañeras del merendero. También tenemos compañeros que hacen trabajo de mantenimiento barrial. y tenemos más merenderos, pero ya son compañeros de otras delegaciones. Se le da trabajo a una gran masa de gente, donde hoy en día lo que más cuesta, ¿no es cierto?, es conseguir un trabajo.